Hola, hola, hola. Continuamos con la síntesis del pirrol. En el vídeo anterior vimos la síntesis de Pallnor del pirrol y ahora toca ver la síntesis de Hans. Después nos va a quedar la de Nor y, por último, las 1,3 dipolares, que son otro método importante para preparar pirroles. Bien, te recuerdo la síntesis anterior, del vídeo anterior, en la que utilizábamos para preparar un pirrol, pues, un 1,4-dicarbonilo. Se llamaba la síntesis de Pallnor. Me olvidé en ese vídeo de hacer la desconexión, la retrosíntesis. Romperíamos estos enlaces, carbono-nitrógeno, y simplemente en los carbonos colocamos grupos carbonilo. En este caso, pues, bueno, serían dos grupos aldeído y el reactivo que requiere es amoníaco. Amoníaco generalmente en un medio ácido, ácido acético, clorhídrico, pues, hace que la reacción vaya mejor. Por favor, los enlaces dobles no están presentes aquí en el reactivo de partida porque se forman por la deshidratación de los alcoholes formados. Cuando ataquemos con el amoníaco al carbonilo, se va a formar un aminoalcohol que deshidratará formando el enlace doble. Y del otro lado nos ocurre exactamente lo mismo. Bien, esto se conocía como síntesis de Pallnor. Ahora vamos a ver la síntesis de Hans del pirrol. Parte de un cetoéster, un 3-cetoéster, en presencia de una amina o amoníaco, amina primaria. Si usamos una amina primaria, el pirrol va a estar sustituido en su posición 1. Y por último, requiere el producto formado en la primera etapa, reacciona con un acetón halogenado en alfa para ya rendir el pirrol final. Bien, vamos a ir haciendo las etapas. La primera etapa es la reacción de, en este caso, elegimos metilamina con el alfabeto insaturado, perdón, con el cetoéster. Y, bueno, no voy a dibujar el mecanismo, es la formación de una imina, simplemente una imina. Voy a hacerlo así, aquí se liberaría la molécula de agua y la amina reacciona con la cetona, con el carbonilo de la cetona. Formando una imina. Este mecanismo lo tenemos en los vídeos del curso de química general en aldeidos y cetonas. Tenemos la formación, a partir de un carbonilo y de una amina, la formación de una imina. El éster también tiene su carbonilo, pero tiene una reactividad mucho menor que la cetona. Por tanto, la amina, la metilamina, va sobre la cetona, reacciona, condensa con la cetona, no con el éster. Bien, ahora pasamos a hacer una tautomería. Una tautomería en la que la imina tautomeriza a enamina. Una tautomería de imina enamina. Este hidrógeno lo pasamos al nitrógeno y aquí nos queda un doble enlace. La enamina es una especie nucleófila. ¿Qué emisión tiene el éster aquí en la molécula de partida? Bueno, es interesante tener un grupo electronegativo, un grupo atractor de electrones, como un éster, algún carbonilo, un nitro, un ciano, porque eso hace que la enamina se forme de este lado. Si no, podemos tener mezcla de dos enaminas, del lado derecho y del lado izquierdo. En estas condiciones suele ser formada la enamina de mayor estabilidad, la más sustituida. Entonces, este grupo tiende a, estabiliza por conjugación el doble enlace y se forma de ese lado. Por ejemplo, si ponemos una acetona que no sea simétrica, pero que, bueno, una acetona, una imina, tenemos una imina que es, que las dos cadenas son similares, pues el doble se forma tanto de este lado como del otro. Entonces tenemos una mezcla de productos. Por eso es interesante el tener un grupo de ese tipo que lleve a la reacción hacia una enamina concreta. Y ahora ya vamos a trabajar el último paso, que es el ataque nucleófilo de la enamina que acabamos de formar sobre la acetona halogenada. Este nitrógeno cede su par y el doble nos va a atacar al carbono alfa de la acetona. Aquí podemos pensar que puede competir una segunda reacción, que es el ataque al carbonilo. Pero las cetonas halogenadas en alfa son mucho más reactivas sobre la posición alfa que sobre el propio carbonilo. Otra cosa es si la acetona no estuviera halogenada en alfa, sino en otros carbonos, en el caso de tener más cadena, que esté en beta o gamma, en ese caso sí que ya sería más problemático. Pero en alfa el ataque va preferentemente a esa posición. Y bueno, aquí nos queda la acetona. Nos quedaría así. Le sobra un palo aquí. Y bueno, volvemos a hacer una tautomería. Ahora vamos a arrancar con el Cl- que se perdió. Por aquí tenemos un Cl-. Pues podemos utilizar, por ejemplo, ese Cl- o el agua del medio para llevarnos este hidrógeno y obtener de nuevo una enamina. Esa enamina va a ser la que va a atacar al carbonilo que tenemos abajo. Voy a hacer un giro. Voy a girar la molécula para ver mejor. Vamos a poner así la acetona. Y aquí vamos a poner la amina con el metilo, el metilo hacia arriba y aquí el doble enlace y el éster. Pasé esta sal de inamina, la pasé a enamina arrancando este hidrógeno. Y ahora la enamina va a ciclar sobre el carbonilo. Atacando con el átomo de nitrógeno, pues va a ciclar sobre el carbonilo que tenemos en el otro extremo de la cadena. Y ya prácticamente llegamos al producto final. Ahí ya se forma el ciclo. Nuestro pirrol. Tenemos aquí un metilo. Aquí el éster. Bueno, cadenas que tiene la molécula de partida que puedan ser sustituyentes diferentes, claro. Dependiendo de los reactivos que consideremos de partida. El enlace que hemos formado es este enlace. Aquí había un oxígeno, por lo tanto queda como O-. Y el nitrógeno, que tenía un hidrógeno, aquí vamos a ponérselo, pues queda positivo. Se produce un equilibrio ácido-base y ya estamos en la molécula final. Aquí el OH, metilo, metilo, un doble que me comía aquí, el éster. Y por último tan solo falta ceder el par del amino y echar el OH. Y ya lo tenemos. Vuelve a quedarnos el nitrógeno cargado positivamente. Y el OH- que se fue al medio va a llevarse este hidrógeno que hay aquí en esta posición. Lo que ya nos deja el pirrol aromático. Eso, lo que podría ser de nuevo el paso de una sal de imina a una enamina. Con el propósito de aromatizar la molécula. Bueno. Pues nada, esto se le llama síntesis de HANS. Del pirrol. Bien. Podemos hacer una retrosíntesis de la molécula. En la que, por ejemplo, esta parte, todo esto, viene de la enamina de partida. Que preparamos a partir del cetoéster y la amina de amoníaco o amina primaria. Secundaria no puede ser porque no puede llevar más una cadena al átomo de nitrógeno al quedar formando parte del anillo. Aquí tendríamos el primer reactivo. Y en la parte de abajo vamos a tener una cetona halogenada. Y lo que hicimos fue simplemente que, vaya, le falta un hidrógeno a nuestra enamina, que la enamina ataca al carbono del cloro sacando el cloro. Y después el nitrógeno, una vez que vuelva a formar de nuevo la enamina, ataca al carbonilociclo sobre el carbonil. La formación de los heterociclos siempre transcurre con dos pasos. Siempre que lo hagamos a partir de dos moléculas, primero es la unión de ambas moléculas y después la ciclación. La formación de un heterociclo siempre nos precisa esas dos etapas. Bueno, es una situación quizá un poco más complicada que la síntesis anterior que vimos de Pallnor, pero esta es un poco la idea. El 3-cetoéster reacciona con amoníaco o amina primaria para formar una imina, que tautomeriza a enamina. Y la enamina ataca al carbono alfa de la cetona halogenada, lo que ya nos deja un compuesto que solo le falta ciclar. Para ello hacemos de nuevo, quitamos este hidrógeno para pasar la sal de imina a enamina, o también, si prefieres, puedes arrancar el hidrógeno del grupo amino. Y tendríamos una imina y después ponemos tautomería, igual que en el primer paso. Tautomería, imina, enamina. Una vez que tenemos la enamina, aquí hice unos giros a conveniencia para dejar el amino y el carbonilo vecinos, el amino cicla sobre el carbonilo. Pasamos la carga hacia el oxígeno y está el anillo PIRROL ya construido. Equilibrio ácido-base por el que pasamos el protón hacia el O-, dejándolo como H, cedemos el par del nitrógeno, sacamos el OH, él captura este protón para rearomatizar el anillo y está el producto. Bien, en el siguiente vídeo vamos a ver las íntesis de NOR. Esta es la de Hans y vamos a pasar ahora a la de NOR.